Y ya ahora la imagen del Estadio Nacional de Tokio La temperatura 14 grados, la humedad del 60% A pleno, repleto, imponente la presentación Tanto del Milan como de Vélez La imagen de Baresi, de Don Adoni Las autoridades del partido, aquí, Chilaver La gran figura de Vélez y del fútbol argentino Hoy en Japón Así como Bianchi fue preparando el equipo titular El conocido, el de siempre El que la gente sabe de memoria en la Argentina Para este partido, me parece que Fabio Capello Fue lentamente armando el trabajo de Savicevic Para este partido, para este encuentro En los 84 años de historia que tiene Vélez De consagrarse el mejor del mundo Sin ninguna duda, el primero de diciembre Es la fecha más importante en la historia de Vélez En la salida, Cristian Baceda, Chilaver aplaudió A los japoneses que lo ovacionaron A su lado el Turu Flores, largaron Atención Argentina, juega Vélez, busca la Intercontinental La sacan para Savicevic, busca el surdo Le dio al arco, bien Chilaver Asegurando la pelota el paraguayo arquero de Vélez Pompey que va a levantar, me gusta Arriba Flores Pega la pelota en Boban, salta el turquizo Le cobran falta Asad contra el arquero Rossi En el cuadro menor, tiro libre para el Milan Miren como se enoja Rossi Parte Vélez 0, Milan 0 Gana Trota La pierde Gómez, cuidado Atención por Savicevic Falta de Mazzaro Savicevic enloquece Contra Sotomayor Chilaver va a copar la parada Amarilla para Savicevic Estos jugadores del Milan son la elite del fútbol Entonces da la sensación que no se los puede molestar Rosar, tocar Antes pasó con Rossi Primer tiempo jugado de igual a igual por Vélez Hubo un momento en que dominaba el Milan Después Vélez lo fue arriando Y ha jugado un partido de igual a igual Los dos han tenido la misma dificultad La va a pisar Mazzaro para Savicevic Ya juega la ilusión de Vélez frente al Milan Desde ahí Donadoni La asegura el Milan con costa curta La tiraron para que llegue Mazzaro Llega habilitado Mazzaro Cuidado Salga Chila, salga Chila, salga Chila Grande Chila Extraordinario Chila Para mí esta Bobzai La pide Pompei por afuera Por el lado izquierdo Sale Chila La prestancia, la seguridad del paraguayo La va a pisar a Flores Y todo lo que no lo trae Y esto vale Va Pepe Ropa Pepe Allí llega Basualdo La frena Basualdo Lo esperó a Baceta Lo esperó al Turco A Sado Espera a Flores Está regarrando Penal Es penal Es penal 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 para Vélez Penal, 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 penal Penal para Vélez Lo tomó Mazzaro Y eso es penal para Vélez Gritan en la Argentina Sí señor, es penal Clarito Qué jugada Porque arranca Encila Verde Arranca Encila Verde en el pase a Basual Basualdo Basualdo la pone en el área Y creo que es Costa Curta El que lo baja Al jugador Vareci de su voz Aquí está El saque de Chilaver Perfecto para Basualdo Para romper El juego de achique De Milan Sí, 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 me parece No, no, es Costa Curta La responsabilidad la tiene Roberto Luis Trota Lo cobró el colombiano José Joaquín Torres Atención Argentina Cinco minutos de la parte final Vélez quiere la gloria Va el cabezón Trota Lo va a fusilar a Rossi Meta gas Trota Allí va Trota Dale gas Llegó Trota Gol 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 De Vélez Roberto Trota A los 5'40 y 10 Del segundo tiempo de final Vélez 1 Milan 0 Vélez gana en Tokio Al Milan Tiene cuenta Y aquí el remate de Trota La pelota pega En el pie De Rossi Pero es gol para Vélez Se tiró con todo el cuerpo Sobre su izquierda Rossi Trota la metía en el medio Pegó en el pie Y Vélez está ganando 1 a 0 Después de una magnífica jugada Aquí está Chilabert Dejándolo Domina Donadoni No lo puede tomar En la carrera Vasualdo Va Donadoni Va en el centro Lo toma a Javier Y le bajó para Macaro Chilabert 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 Es espectacular el paraguayo Al tiro de esquina Asegurando la pelota Vélez Qué buena jugada La querían jugar para Flores Era desde el piso Bastera Vamos a sacar Vamos a sacar Va al final Va al final Vamos a sacar A ver Turco Pégale Turco Pégale Turco Pégale Turco Gol 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 De Vélez Turco Pégale Turco No más Omar Azat Anticipó la pelota Rossi Se equivoca Irina Otra vez Tirándola para atrás Y Azat Con el grito En Zapor Y en la Argentina Vélez gana 2 a 0 Al Milan Y por ahora Es el campeón Vélez 2 Milan 0 Vamos Azat Porque si Azat Ganaba Podía hacer gol Y lo fue La curta Lo tiene como alternativa A la derecha Tazotti Va por el medio Albertini Ya pica El jugador Donadoni Uy Cavisevic Uy Macaro Chila 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 A ver No pueden con él Lo festejó Como si hubiera sido Un gol Chila A ver Se abrazó Con su compañero Que pelota Contuvo el arquero De Vélez Encare Turco Va Azat Vuelo el tercero Va Bacera Le dio Tito Bacera Rossi Este es Tito Pompei Llega desde ahí Estaba el tercero La aguantaba Mazzaro Presiona Flores Pasa Tazotti Ya la tiene el Turu A ver si puede arrancar Una vez el Turu Eso es Allí está Flores Libre por la derecha Azat Nada por aquí Nada por allá El turco Azat espera Su compañero y amigo Flores Gómez La tiene Vélez La gente aplaude a Vélez Ya jugó para él Pompei Tazotti Sorprendido el Milan En el reloj del estadio Entramos a jugar Los últimos cinco minutos Gana el Turco Y lo voy a gritar Y no lo paran Va la topadora Va el Turco Afuera Afuera Costa Curta Es último hombre Va a quedar con 10 el Milan Afuera Afuera Aquí está la roja Con 10 el Milan Imparable Azat Recién lo marcábamos Su constancia Su fuerza La potencia De uno de los goleadores Canal 9 Ahí está la acción Costa Curta con Azat Azat que se lo lleva Se arrastra Se iba para el tercero nomás Se iba para el tercero La baja Va a ceda Va a pitar Torres La tiene Vélez Termina con la pelota Vélez Va a pitar Torres Ganó 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 Vélez En Japón Histórico triunfo de Vélez En Japón A los seis minutos De penal trota A los dos Xiomara Azat Vélez Y la gloria En Japón Vélez 2 Mila en 0 Impresionante victoria De Vélez En Tokio Magnífica victoria Del equipo De Carlos Viandri Equipo sólido Armonioso Organizado Sacrificado Que le ha ganado Quizás Al más grande Equipo del mundo Al Milan Al equipo Que en alguna oportunidad Fue imbatible Un triunfo magnífico De Vélez Allí va la Copa Nicolás León Le entrega a Trota La Copa Intercontinental Vélez El mejor equipo del mundo Con la Copa Intercontinental Azat Con la Copa del goleador Pasualdo Almancó La serena alegría De un grupo Que realmente Es un gran equipo Sacrificado Serio Organizado Armónico Que allí festeja Con todo merecimiento Realmente Una victoria Espectacular De Vélez El campeón del mundo El equipo De Carlos Viandri El equipo Que llegó Silencioso Y de punto Aquí al Estadio Nacional De Tokio Obteniendo Una victoria Espectacular Una victoria Que Marca Estos rostros En los jugadores Del Nile La victoria